Míralo en el episodio de hoy. ¿Y por qué estás pensando tanto lo que tienes que decirme? Quiero ver a la señora Mahim. Ayúdame a verla, por favor. ¿Eso es lo que querías decir? Felicita a tu hijo, Anda. Se convertirá en un ministro. ¿Cómo puede convertirse en ministro? Él es... el asesino de Misaida. Él asesinó a Misaida. ¿Cómo puede ser un ministro, eh? Él es un asesino. No quiero estudiar. Envíeme. Devuelta a mi pueblo, por favor. ¿El policía vendrá o no? Nunca había esperado por él de esa manera. ¿Hay algo especial hoy? Me dijo que hay alguien. Un soplón. Alonso. Que pasa su mente. ¿Qué pasa si penarnos esas cosas? ¿Hay alguien. ¿Qué pasa si j får algo que es para no? ¿Hay algo especial? Todo inberto år. Te Bretones. ¡Gracias! ¿Y por qué estás pensando tanto lo que tienes que decirme? Quiero ver a la señora Mahim. Ayúdame a verla, por favor. ¿Eso es lo que querías decir? Sí, sí. Tengo algo muy importante que decirle. Si me ayudas a verla, estaré muy agradecida contigo. No creo que para verla necesites mi ayuda. Ya estuviste en su casa antes, ¿no es así? ¿Puedes ir a verla? No, no. Su casa no. Me refería fuera de casa. ¿Podría verla en otro lugar? Te veo muy preocupada. Si confías en mí, entonces compárteme todas tus preocupaciones. Tal vez así pueda ayudarte. No. Lo que tengo que decir solo puede ser a ella. Sí, de acuerdo. Te llamaré después de hablar con ella para que... ...vayas a la oficina. Sí. Muchas gracias. Me iré ahora. ¿Por qué no te vas después de comer? Dime, ¿cuál es la prisa? No planeaba comer. Mi salud no está bien. Quiero ir a casa. Igual muchas gracias. Adiós. Oye, no tienes que irte. Solo... Sara. ¿Qué es lo que te sucede? Te ordené comida y no quisiste comer. Siempre tienes tanta prisa. ¿Por qué? Sara. No te vayas, ¿quieres? Desde hace tiempo quería decirte algo. Pero no tengo idea de cómo hacerlo. Lo único que quiero decirte es que... ...que todo lo que te haya sucedido... ...solo es cuestión de tiempo para que sanes tus heridas en el presente. Pero debes tratar de sobreponerte a esta situación. Mi consejo es que debes volver a vivir tu vida. El pasado es historia. Debes confiar en que tu futuro será mejor. Algunos solo tenemos el pasado. No el futuro. No los dos. Al menos confía una vez. Mi familia sufrió mucho por confiar. ¿Cómo puedo confiar de nuevo? Me voy a casa. ¿Bia? ¿Cómo sigue, Aruza? Está mejor. Creo que se quedó dormida. ¿Y comió algo? Sí, claro. Yo le di de comer. Pero imagino. Tú no has comido nada desde esta mañana. Come algo, ¿sí? No tengo hambre. Dime, ¿te dijo qué le pasó? A esta edad, si una chica pasa las cosas que ella ha tenido que pasar, entonces, claro que pasa por una depresión fuerte. Pero pensé que estaba mejor que antes. Ella había empezado a sonreír. ¿Qué pasó tan de repente que volvió a estar deprimida y asustada? No, Mahin. Ella sabe que estás muy preocupada por ella. Y trata de estar feliz delante de ti. Pero lo que está pasando... Solo ella sabe. Creo que no haberle contado sobre sus padres fue un gran error. Quizás habría sido una gran pérdida y dolor, pero lo habría superado. Cuando alguien perde a un ser querido, su corazón se rompe, pero... superan ese dolor. Aunque para ella, el castigo de estar lejos es mucho peor. No puedo entenderlo. Es terrible lo que le sucede. Creo que... ya es tiempo de que vayamos y... le contemos todo. No, Mahin. Si ya hemos esperado un tiempo, creo que podemos esperar un poco más. Cuando esté mejor, entonces iremos y le diremos. En estos tiempos es difícil diferenciar qué es lo bueno. Honestamente, me siento... muy mal por ella. Saida... ¡Felicidades, madre! Sacrificando a tu hija, protegiste a tu hijo. Incluso mi muerte no rompió la mordaza en tu boca. ¡Qué bueno que morí! De otra manera, tenía que pasar toda mi vida junto a ti. Vi como a mi hija... la asesinaron en frente de mí. Porque no fui capaz de abrir mi boca. Papá tenía razón. ¿Por qué lloras cuando eres culpable? Así que, madre, deja de hacer luto. Si no puedes hablar por mí, entonces... no derrames más lágrimas. No necesito tus lágrimas. Guárdalas para ti, madre. ¡Saida! ¡Ah! Quizás su corazón estará mejor después de llorar, pero... eso no la va a llenar. Su cuerpo se disolvió en la arena, pero... su alma se está preguntando que... de qué... valió morir así. que después de mi muerte, ninguna persona hizo algo. Todo y todos volvieron a la normalidad como siempre. No sé eso por nadie más, pero sé que ella espera que su mamá le importe y se levante. Hacer justicia por ella. Ella levantará su voz por mí. Si no dijo nada cuando ella vivía, al menos hágalo ahora que ya no está. que el asesino se ha castigado para que ningún hermano pueda atreverse a matar brutalmente a una hermana. Su hija no solo murió. La asesinaron. No solo murió. La mataron. ¡Felicidades! Mañana habrá una fiesta en honor a tu candidatura. Querido padre, ¿estás diciendo la verdad? Te lo dije, ¿no? Espera un poco. Que el fruto de la paciencia es dulce. Mi deseo se cumplirá. Hice todo lo que debía hacer para cumplirlo. Las personas no se dan cuenta del poder de la silla de Magdumabad. La gente pensó que realizando una campaña brutal y hablando en contra de nosotros, seríamos removidos de las elecciones. Pero solo pasa lo que yo decida. Ese es mi deseo. Que nos mantengamos aquí. Nuestro nombre no será quitado. Querido padre. Hoy me hiciste el hombre más feliz, querido padre. Después de muchos días. Al fin buenas noticias. Voluntad de Dios, de Dios. Querido padre. Debemos celebrar en grande, ¿cierto? Una cosa más, hijo mío. Ten cuidado. Mantén el nivel de un ministro. Nada malo debe pasar. No te preocupes, padre. Desde hoy, me comportaré como todo un ministro. ¡Qué bueno que viniste! Felicita a tu hijo, anda. Se convertirá en un ministro. El suelo de la tumba de mi hija todavía no se ha secado y tú... Está celebrando feliz que él va a ser ministro. ¿Eh? ¿Cómo puede convertirse en ministro? Él es... el asesino de Misaida. Él asesinó a Misaida. ¿Cómo puede ser un ministro, eh? Él es un asesino. Mató a Misaida. Es un asesino. Él es un asesino. Es un asesino. Es un asesino. Jamila, Jamila. Basta. Tomas a tu hijo por el cuello. Suéltalo. ¿Te volviste loca? Ven a Sir. Llévatela adentro. Y no salgas más de tu habitación. Llévatela. Él es un asesino. Él asesinó a Misaida. Y se convertirá en un ministro. Él asesinó a Misaida. Y se convertirá en un ministro. Déjame. Ven. Tranquilo. Siéntate. Hoy la fiesta se dará en nombre de Piranís. Y la silla de Magdumabat anunciará su candidatura. ¿Tienes alguna idea de cuán fuerte se hará después de esto? Al principio él tenía la protección del puesto. Ahora tendrá también el poder entonces. No dejará a nadie con vida. Aún así somos un colectivo. No podemos hacerle daño. Pero ¿cómo es posible eso? Empezamos una campaña enorme en su contra en redes sociales. ¿Cómo es que una campaña le dará más poder? Parece que tú no tienes idea del poder de Magdumabat. Su enfoque va más allá de lo que podemos pensar. Las noticias que están rondando por las redes sociales no pueden dañarlo. Hasta que no se inicie ninguna investigación en su contra. No podemos hacer nada. Nadie puede dañarlo. Mantén esto en tu mente. Magdumabat estará en silencio. Hasta que Magdumanis gane las elecciones. Después de eso, él tomará venganza de cada persona que estuvo en su contra e hizo cosas en contra de él. Cualquier cosa que hayas hecho, él la sabe. El más mínimo detalle. Todavía te queda tiempo. Lo que quieras hacer ahora, hazlo. Si me necesitas para algo o necesitas ayuda, recuerda que estoy aquí para ti. Solo dímelo, ¿bien? ¿Qué es lo que quieras decir? Lo puedes decir sin dudar. Sin miedo. Sin duda. Te ayudaré tanto como me sea posible, ¿está bien? De acuerdo, dime, ¿por qué la policía te arrestó? Sara quería decirle algo, señora. Tienes que animarte. Solo díselo. Zahid, vuelve en un rato. Me gustaría hablar con ella a solas. Entiendo. Lo que quieras decir, por favor. Dilo. No debes preocuparte. Señora, yo tengo que hablarle de algo. Sí, sí, dímelo. No sé si usted me va a creer o no. Y no quiero echarle la culpa a cualquiera. No tengo pruebas para decir que lo que digo sea verdad, pero yo lo que sea que le diga, le diré la verdad. De hecho. Sé que no vas a mentirme. ¿Por qué te preocupa tanto decirme esto, eh? Mira, no hay necesidad de dudar. Lo que quieras decir, dilo. Dilo bien. Voy a ayudarte, ¿sí? Yo... Lo siento. Lo siento. No puedo. No puedo hacerlo. Sara. Sara, escúchame. Dime, ¿hablaste con la señora? Sí, sí. Hablé con ella. Muchas gracias. Hay algo, Sahid. Quiere decirme algo, pero no fue capaz de hacerlo. Después de conocerla, vi algo que le molestaba. Creo que lo que sea que intentó decirme seguramente tiene algo que ver conmigo. ¿Qué quiere decirme? ¿Qué tiene que ver con usted? No podría decirlo con certeza, pero ciertamente hay algo que ella quiere decirme, pero no es capaz de hacerlo. Quizás esté relacionado conmigo o va a relacionarse conmigo. De alguna forma, ¿por qué no quisiera decírmelo? Creo que Sara está relacionada con el ataque de Ashar o algo. Lo que sea que pase con ella en los últimos días, si atamos los cabos, ya lo sabremos. Parece que tú sí sabías, ¿no? Que el día del ataque de Ashar, ¿Sara tenía que ver con esto? Creo que está confundida. Ashar no reconoció a Sara. No hay conexión. Tienes razón, pero aún así, es importante para mí llegar al fondo de esto. En fin, me tengo que ir, ¿sí? Si encuentras algo nuevo, házmelo saber. ¿Bien? Safar me llamó hoy. Él y sus amigos quieren levantar un reporte de la desaparición de Mahid. ¿De verdad? Y quieren que yo los apoye. Entonces, bueno, ve. Bien. Prefiero morir que casarme. Pero no seré el chivo expiatorio por el bien de mi hermano. No me voy a casar. Esa es mi decisión. Tengo el derecho de casarme con quien yo quiera. No hables esas cosas en frente de otras personas. Te lo ruego. Mantén el honor de tu padre. Felicidades. Mañana habrá una fiesta en honor a tu candidatura. Querido padre, debemos celebrar en grande, ¿cierto? Que bueno que viniste. Felicita a tu hijo, anda. Se convertirá en un ministro. Me enamoré de él. No soy una asesina como tú. ¡Lárgate de aquí, mujer asquerosa! Vete de aquí en este instante. ¡Fuera! ¿Fuera? ¿O qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Me matarás? ¡Adelante! ¡Mátame! ¿Qué más vas a hacer? ¡Eres un asesino! ¡Cobarde! ¡Asesino! ¡Mamá! ¡Él mató a mi Majid! ¡Mamá! ¡Él lo mató! ¡Él lo asesinó! ¡Y haré venganza por esto! ¡Me vengaré por su sangre! ¡Los expondré a ambos yo misma! ¿Acaso tú te vengarás de padre? ¡Sí! ¡Ella se vengará de mi padre! ¡Sí lo haré! ¡Lo haré! ¡Tú te vengarás de mi padre! ¡Se vengará de mi padre! ¡Eres un asesino! ¡Basta! ¡Maldita! ¡Ah! Su cuerpo se disolvió en la arena pero su alma se está preguntando que de qué no sé eso por nadie más pero sé que ella espera que su mamá le importe y se levante hacer justicia por ella si no dijo nada cuando ella vivía al menos hágalo ahora que ya no está su hija no sólo murió la asesinaron la mataron no sé si usted me va a creer pero no y no quiero echarle la culpa a cualquiera no tengo pruebas para decir que lo que digo sea verdad pero yo lo que sea que le diga le diré la verdad de hecho lo que sea ¿Estás seguro que su amigo fue a Maktumabat? Sí, señor. Antes de irse, le dijo a sus amigos que iba porque Maktumdout lo había llamado. Es posible que él mintiera. Él no fue allá. Sin investigación, ¿cómo puede negarse? Usted no tiene idea. Los nombres que puso en la querella son muy conocidos. Si acepto la solicitud, mi trabajo terminará por seguro. Y sus vidas correrían riesgo. No se preocupe por nuestras vidas. Nos vamos a proteger. Acepté la querella y empecé a buscar a Mahir rápido. Maktumdout lo engañó y ahora está desaparecido. La noticia circula en las redes sociales. Por eso parece que lo mataron. Mahir es estudiante de nuestra universidad. Y también es mi amigo. En este mundo no tiene a nadie más que nosotros. Hágalo lo antes posible. Si no saca a la luz lo de Mahir, entonces cerraremos la universidad y saldremos a las calles. Lo haremos por nuestro amigo. Podemos ir a todas las instancias. Lo entiende, ¿verdad? Oh Dios, esta nueva generación. Por pequeñas cosas. ¿Quieren protestar o quejarse? Si están aquí para pedir ayuda, entonces tengan paciencia. Confíen en la ley. Lo que sea que están diciendo. Si es verdad, tienen mi promesa. Que yo encontraré a su amigo. No importa dónde esté. ¿Aruza? ¿Aruza? ¿Aruza, qué pasa? ¿Por qué estás sentada en el suelo? Levántate. ¿Y esto? Todo... Tu cuaderno está vacío. No has escrito nada. Parece que no lo has abierto en mucho tiempo. Le preguntaré a Bia. ¿Acaso no te enseña o...? ¿No quieres estudiar? Dime, Aruza, ¿qué pasó? Estabas tan interesada. En estudiar, querías ser doctora. ¿Qué sucedió? Dime. ¿Ah? Dime. Te estoy preguntando. Respóndeme. Escucha, si es conmigo o... Con alguien con quien tengas un problema, solo dilo. ¿Está bien? Por favor. No quiero estudiar. Me quiero ir. Quiero volver al pueblo con mis padres. No quiero vivir aquí. No quiero estudiar. Por Dios, por favor. Envíeme. Devuelta a mi pueblo, por favor. ¡Ay. ¡Ay. ¡Mamá! Señor, muchas gracias por venir aquí conmigo. No solo vine aquí. Lo que sea que necesites, ahí estaré. Atrapar al asesino de Mahir y Sahid no es solo un problema. Es una responsabilidad y la cumpliremos. Señor, ¿usted sabía que Maktunanis tendrá su candidatura? ¿De verdad? Sí, señor. Nos enteramos hoy. Señor, es muy raro. A nadie le importa. Si él gana las elecciones, entonces será muy malo. Es nuestro trabajo intentar. Y seguiré tratando. Aunque gane o pierda, las elecciones no le servirá. ¿Te digo algo? Voy a publicar un artículo de él. Eso lo va a cambiar todo. Esas son buenas noticias. Me llaman. Le hablaré luego. Adelante. Sí, señora. ¿Por qué preocupas tanto a la señora? Ella ha cuidado bien de ti. Además, te hizo su hermana. Y te tiene en su casa. ¿Y tú? Debería ser más cuidadosa. Eres tan afortunada. Estás viviendo con la señora Mahim en su casa. No. Quiero vivir aquí. Quiero volver a nuestro pueblo. Llévame, por favor. No quiero vivir aquí. Arusa, ¿cuándo vas a entender que no podemos irnos? Nosotros no podemos volver. Las personas no nos dejan vivir ni un segundo allá. Nada va a pasar. Déjame en la casa de mis padres y vuelve aquí. Viviré con mis padres. No quiero vivir aquí. ¿Qué pasa contigo? Hace unos días estabas tan feliz. ¿Por qué me pides que viva aquí? Esta no es mi casa. Quiero ir con mis padres. Está bien. Si no quieres llevarme, está bien. Donde quiera que vaya, solo llévame contigo. No quiero estar aquí. No quiero estar aquí. No quiero estar aquí. Malí, la bebida. ¿El policía vendrá o no? ¿Dónde está ese bastardo? No se preocupe. Ya lo llamé, maestro. Vendrá pronto. ¿Qué pasa, maestro? Nunca había esperado por él de esa manera. ¿Hay algo especial hoy? Algo muy especial. Me dijo que hay alguien. Un soplón. Un traidor. Entre nosotros. Hay alguien. Hay alguien de seguro que le está diciendo al Tav Shammis Movidas. Él habla basura, maestro. Está mintiendo. ¿Quién podría traicionarlo, maestro? También puede ser verdad... que él sea el traidor. Sabe lo codicioso que puede ser. ¿Qué te ha parecido esta historia? Comparte tu opinión en los comentarios. Adiós.